Cristian Fajardo y María Dilia Peralta, presos políticos excarcelados, dirigentes del Movimiento 19 de Abril de Masaya. Maynor Salazar habló con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Gracias María Dilia y a Cristian por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes. Acabamos de ver las imágenes de la rebelión en Masaya en las que había más de 200 barricadas. Esto fue en abril. ¿Qué queda casi un año después de este espíritu cívico, de esta rebelión? Bueno, según datos de la policía fueron más de 400 que utilizaron esos datos en nuestra acusación. Lo que queda es muchos exiliados en Panamá, en Costa Rica sobre todo, que están sufriendo. Eso es lo que queda. Pero todavía en Masaya, todavía en Monimbó, continúa la gente resistiendo. Están sufriendo, pero están resistiendo. Monimbó es combativa. Así es. Queda también un pueblo fortalecido. Porque a pesar de todo lo que pasamos, la gente acá en Masaya, a pesar de las torturas que recibieron los chavalos, a pesar de todos los asesinados en ese tiempo, el pueblo sigue al pie de la lucha cívica y pacífica. A sabiendas de que van a ser reprimidos en las diferentes actividades que se van a dar, como hoy se va a dar una actividad en una iglesia, la gente, la población llega, sabiendo de que va a estar la policía. Hubo un momento en Masaya, antes de la operación limpieza, que se realizó precisamente el 17 de julio, en que prácticamente se estaba pensando en realizar una junta de autogobierno. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué no se pudo adelantar elecciones y sacar a Ortega del poder? Sí, hubo una conferencia de prensa que nosotros hicimos 36 horas antes que nos quemaran nuestro negocio, que era el Hotel Masaya. Nosotros estábamos dando la idea de que se debería de conformar una junta de gobierno provisional, ya que el gobierno, un gobierno fallido, un estado fallido, estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad y no es inadmisible, es inaudito de que un criminal de lesa humanidad esté gobernando un país. Por eso estábamos dando nosotros, como Masaya, desde un barrio de Masaya, esta conferencia de prensa llamando de que se hiciera una junta de gobierno provisional. Si me preguntas qué es lo que falló, pues en realidad no podíamos enfrentarnos al monstruo, que es el gobierno con sus armas, con el ejército, con la policía, utilizando armas de alto calibre, Dragon Knob, AK-47, RPG-7 y tantas armas que las utiliza el ejército y que son del ejército. Esto los vende a ellos, que sí el ejército estuvo involucrado. Entonces, prácticamente no se pudo hacer esto en esos momentos, pues porque la correlación de fuerzas era completamente desigual. María Dilia, ¿qué elección deja esta rebelión de abril? ¿Qué hace falta para tener elecciones anticipadas y una reforma electoral? Bueno, unidad siempre tiene que hacer falta. Yo lo que veo, y esto te lo contesto a lo personal, existe unidad en el pueblo. Lo que pasa es que el Estado quiere hacer ver a sus seguidores, que son pocos todavía, de que en el pueblo no hay unidad. Pero se está trabajando todos los movimientos, toda la unión de prisioneros políticos, todo el mundo está en la misma línea. Complementándote un poquito eso, ¿verdad? Los diferentes actores que han estado incidiendo en esto necesitan ser más beligerantes. Que le pongan fecha, que no esperen de que Ortega ponga la fecha, que la otra contraparte que está en la mesa de negociación ponga una fecha. Y yo creo que de aquí a un año las podemos organizar. Recordemos que para que todo país esté en democracia, tiene que haber sufragios electorales. Entonces, nosotros, yo sé que el pueblo no quiere que Ortega esté acá mientras se estén ejerciendo elecciones, pero de una u otra forma tiene que haber elecciones. Ya sea con Ortega acá o con Ortega afuera. Pero tiene que haber elecciones, porque esa es la única manera de democratizar Nicaragua. Ustedes estuvieron 10 y 11 meses en la cárcel junto con Yubran Suazo, otro descarcelado político de Daniel Ortega. ¿Por qué el régimen se ensañó tanto con Masaya? Bueno, de los presos políticos sabemos bastantes que estuvimos de Masaya. Y el gobierno sabe lo aguerrido que es el pueblo de Masaya, lo aguerrido que es el pueblo de Monimbó. Prácticamente fue un dolor de cabeza, junto con Carazo. Pero Masaya, él lo conoce. Porque desde hace 40 años, Masaya, Monimbó, fue combativa y estuvo contra Somoza. Y hoy, nuevamente, 40 años después, está contra un dictador peor, porque ha sido más sangriento, porque se ha enfrentado al pueblo desarmado. Hace 40 años tenían armas ambos bandos, hoy no. Así es, y también, por ejemplo, en el barrio de Monimbó había mucha gente que era partidaria del Frente Sandinista. Y al ver tanta injusticia, al ver tanta violencia, se le volteó, por así decir, como dice el buen nicaragüense, se le volteó. Entonces, él se ensañó con el pueblo. Los presos políticos escarcelados salieron de la cárcel con una gran fuerza moral. Pero, semanas después de esta liberación que ocurrió, ¿están dispersos o son una fuerza política? No estamos dispersos, como te dije. Quizás eso es lo que pretende el gobierno, desunirnos. Porque al desunir, él vence. Desune y vencerá, ¿verdad? Divide y vencerá. Pero yo veo que no, nosotros estamos, como todos tenemos el mismo objetivo, no podemos estar divididos. Así les digo a todos. Si todos tenemos el mismo objetivo, no podemos estar divididos. Lo que necesitamos es poner un poco más de voluntad para trabajar todos en la misma línea. Voluntad para trabajar, te lo repito, en la misma línea. Pero sí, está la unión de presos políticos que está organizada y está trabajando para ayudar a los escarcelados y también para incidir de manera política. Si no tenemos que perder el enfoque, pues, y hemos platicado sobre el tema que el objetivo principal ahorita son sacar a Ortega del poder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de elecciones, porque, ¿de qué otra forma? La otra forma sería sangrienta. Y las sanciones y toda la ayuda internacional que puede haber con las sanciones, en realidad van a golpear a Ortega. Pero sacarlo, veremos. Él está acostumbrado a gobernar en una crisis económica gigantesca, pues, ya lo vimos en los 80. ¿Puede el liderazgo de los presos políticos recuperar la calle y reactivar la protesta? En realidad, las palabras, el liderazgo que tienen los presos políticos que tenemos, ¿verdad? La gente nos escucha. Y ahorita que salimos de prisión, todavía hay cientos y más presos que están ahí, que estamos luchando por su liberación. No los hemos olvidado ni los olvidaremos. Igualmente hay presos desde antes de abril que son políticos. Entonces, la opinión nuestra sí está pesando en la opinión pública. Y de que se puede recuperar, sí, ya lo hicimos. ¿Cuáles son los que se aprendió de esta experiencia anterior? Ortega ya vio de que el pueblo se le puede levantar. Es por eso que tiene el estado de terror permanente, para que la gente no se manifieste, para que si va a la iglesia no haga muchos piquetes. Esa es la estrategia que él tiene para mantener el error y que la gente no se le levante. Pero en realidad, si todo el pueblo se determina en un momento, levantarse se le levanta y ellos no van a poder, porque ellos son una fuerza que tienen las armas, pero no son tantos, no nos van a matar a los seis millones. Si cuando andaban los parapoliciales, los paramilitares, teníamos conocimiento que eran dos mil que andaban de aquí para allá, de aquí para allá, por todos lados. Y si todo Nicaragua, al unísono, simultáneamente se levanta, no va a tener poder de respuesta, pues y nos va a tener que matar a los seis millones. Bueno, cinco, porque anda más de un millón fuera de Nicaragua por las condiciones en las que está Nicaragua. Pero aquí mismo en Masaya, ustedes han sido hostigados por la policía, por los paramilitares. ¿Pueden salir a protestar realmente los nicaragüenses? Bueno, de hecho no podemos. Nos estamos reprimiendo, pues, pero el nicaragüense, aún con eso salimos. Salen. Hacemos otro tipo de protestas. Tal vez ya no de esas grandes movilizaciones masivas, que invitábamos con convocatoria, con anuncios. No, ahora son más espontáneas, son clandestinas, que se arma algún piquete y se hace. Entonces, otro tipo de lucha. Pero así, de Masaya sigue en resistencia. El pueblo de Nicaragua sigue en resistencia. Por eso es que nos siguen matando. Por eso es que nos siguen secuestrando. Ustedes fueron dirigentes de este movimiento 19 de abril en Masaya durante los meses de la rebelión y antes de su captura. Actualmente, ¿qué representa el movimiento? El movimiento en Masaya está organizado. Nosotros estábamos presos y el movimiento seguía trabajando. Así es. Lo que pasa es que las caras visibles del movimiento 19 de abril eran mi esposa, era Yubran, mi hermano Santiago todavía era menos visible y éramos yo. Y era yo, perdón. Pero somos muchos. Somos muchos. Éramos las caras visibles. Seguimos siendo las caras visibles. Pero están los héroes anónimos, que ahí están trabajando y seguimos trabajando organizados. El movimiento 19 de abril de Masaya es uno de los grupos más organizados que hay. Y representa la misma fuerza del pueblo de Masaya, la misma gana de querer un pueblo libre. Representa resistencia, representa civismo. María Dilia, ¿cuáles son los planes a mediano y largo plazo? ¿Crear un partido político o una coalición nacional? Bueno, creo que entre los dos mejor contestamos. Sí, te puedo mencionar que lo que necesitamos es una alianza de todos los sectores políticos. Y los excarcelados es una fuerza política, porque estamos metidos en la política. No en partido, pero sí en política. También el movimiento campesino y los diversos factores de la sociedad civil. Sí, necesitamos ir a las elecciones organizados. Tiene que haber una plataforma electoral, tiene que haber un partido. Pero quiero dejar un mensaje claro. No queremos nada con el PLC. No queremos nada con los partidos tradicionales y con los partidos zancudos. Debe de haber una nueva casilla donde aglutinen esta gran fuerza, estas alianzas que vamos de cara a unas elecciones contra Ortega. Y no solo porque lo dice Cristian Fajardo, no solo porque lo dice mi esposo. El pueblo ya lo ha demostrado. Que no quiere nada con los partidos tradicionales. Porque como lo ha dicho mi esposo, se han hecho los Shakira. Hace unas semanas, el presidente Daniel Ortega conmemoró el repliegue táctico hacia Masaya, pero no entró a Monimbó. Sin embargo, mantiene sitiada la ciudad y el barrio. ¿Hay miedo en Masaya? A ver, primero el miedo es natural. Y el gobierno estaba implementando su estrategia de sembrar el terror. Paradójico, porque a nosotros nos acusaron de terroristas. Los verdaderos terroristas son ellos. ¿Verdad? Pero aquí Masaya sigue. ¿Por qué no entró? ¿Por qué no entró Ortega a Masaya? Si estuviéramos con el terror y con el miedo, como la pregunta que estás diciendo, hubiera entrado. Pero no se atrevió. Fue un fracaso total. Fue una derrota total para ellos. Se les cerró las puertas y no solo en Masaya. En Nicaragua les cerró las puertas al repliegue. Eso es lo que dicen Cristian Fajardo y María Dilia Peralta del Movimiento 19 de Abril de Masaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!